Hola a todos, aquí Spadler Brad y bueno, hoy vamos a hablar de los nuevos dinosaurios que se mostraron en la página web de Jurassic World y del nuevo juego arcade de Jurassic Park. Y bueno, sin más elección, comencemos ya con el vídeo. Aquí tenemos al Suchumimus, que es un dinosaurio que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, su diseño es azul, azul oscuro, y con algunas líneas amarillas y algunos puntos amarillos. Y en la parte de debajo del dinosaurio, pues, es completamente amarillo. Personalmente este dinosaurio me gusta muchísimo, repito, y me gustaría verlo muchísimo en la película. Aquí tenemos a Baryonis, que es otro dinosaurio que a mí me gusta mucho. Y bueno, su diseño es amarillo, con algunos toques marrón oscuro y marrón claro por todo el cuerpo. Y en alguna parte de la cabeza, pues, tiene un color azul muy muy claro. Y en la parte superior del cráneo, pues, posee plumas. Pequeñas plumas, pero bueno, es un detalle que a mí no me molesta para nada. Aquí tenemos al Metrancathosaurus, que es un dinosaurio que no conozco mucho, pero bueno. Su diseño es marrón claro, posee algunas líneas marrón oscuro y algunas líneas de dorado. Y en la parte de la cabeza, pues, posee como algunas pequeñas líneas con un color verde. Si ponemos zoom en la parte de la cabeza, podemos ver mejor las líneas verdes y doradas. Y si nos fijamos en la parte superior del cráneo, pues, posee algunas pequeñas plumas que apenas se ven. En mi opinión, no me parece un mal detalle, aunque tampoco es algo que me guste ver dinosaurios con plumas. Pero bueno, lo hace más realista. Bueno, aquí tenemos a Leimontosaurus, que yo me esperaba que tuviera un diseño parecido al que vimos en el juego de Jurassic Park Operation Genesis. Pero bueno, este diseño también me gusta. Podemos ver que desde la cola hasta las patas traseras, pues, posee un color carne muy claro y con algunas líneas negras desde la cola hasta las patas traseras. Luego, desde las patas traseras hasta la cabeza, pues, posee un color naranja bastante claro. Y en la parte de abajo del dinosaurio, pues, posee un color amarillo. Y luego, si nos fijamos en la cabeza, pues, posee un color azul bastante claro. Y el pico, pues, es amarillo. Bueno, aquí tenemos al Terosaurio, que es un dinosaurio que pudimos ver en el trailer de la Super Bowl de Jurassic World. Y bueno, el dinosaurio, pues, posee colores grisáceos y marrón oscuro. Y en la parte superior de la cabeza, pues, posee la cresta roja. Bueno, aquí tenemos al Dimorfodonte, que fue un dinosaurio que también vimos en la Super Bowl junto a los Teranodones. Y bueno, posee colores azules, grises y marrones. Y aquí tenemos a los Microceratos, que son dinosaurios que a mí no me gustan mucho, pero bueno, tampoco me desagradan. Y tampoco sé mucho de estos dinosaurios. Pero bueno, su diseño es amarillo y rojo. Y con unas líneas negras por la parte de la cabeza. Y bueno, ahora pasemos a hablar del nuevo juego arcade de Jurassic Park. Y bueno, yo ya sabía la existencia de este juego cuando vi un gameplay en mala calidad hace algunos pocos meses. Pero bueno, ayer mismo se lanzó el trailer oficial del juego. Y bueno, me llama bastante la atención este juego. Me recordó muchísimo el juego arcade de The Lost World Jurassic Park cuando se lanzó la película en 1997. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que dos jugadores están siendo atacados por un Tiranosaurio. Y podemos ver que los dos jugadores poseen en la parte de abajo el indicador de vida y también poseen tres granadas. Que digo yo que habrá que utilizarlas en caso de emergencias. Y en la parte superior de la pantalla podemos ver la puntuación que lleva cada jugador. El jugador 1 lleva 53.490, mientras que el jugador 2 lleva 28,19. Bueno, en esta imagen podemos ver a los dos jugadores en la jungla siendo atacados por un grupo de Tiranosaurios. Bueno, aquí tenemos a dos Consonatus que, bueno, digo yo que en el juego se te tirarán encima muy similar a como mataron a un tío en The Lost World Jurassic Park. Y bueno, tendrás que quitártelos del medio si no quieres ser devorado o que te estorben. Aquí tenemos al Triceratops que posee un diseño negro y algunas manchas y líneas rojas en la parte del cráneo. Y bueno, pues tiene un aire de tipo chungo, por decirlo así, tipo duro. Y fijo que será un boss en el juego. Y bueno, esto es todo por hoy compañeros de Youtube, les dejaré el link del trailer del juego en la descripción. Y espero que os haya gustado este video, no olviden dejarse un like, comentarios y nos vemos después.